Buenas noches y bienvenidos. Les habla Juan Carlos Rivero, Iñaki Cano, que me acompañará con sus habituales comentarios sobre el desarrollo del partido. Iñaki. Gracias Juan Carlos. Hay mucho en juego esta noche y todos van a jugar al máximo de sus posibilidades. El árbitro ya está preparado. Es un partido de exhibición pero solo en teoría. Seguro que los jugadores se lo tomarán muy en serio para no acabar derrotados y alzarse con la victoria. Se mueve, se mueve, se juega, se juega. Transmite Tenfield señores en la pantalla de BTV con Gol TV para toda América. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. MacGydy. Walker. Arresta, arresta, que arresta. Lotala. Grutilla. MacGydy. Entrega mal. Marca y recupera. Con una pelota profunda para que corra. Ahora dentro del área. Ahora tiene... Y es corner. Tiro, destina. Le tocó bien la pelota. Podrá encontrar el hueco que necesita. Entrega mal. Marca bien. En el área. Al arco. Remate afuera. Apareció el TZ. Si decides hacerlo todo tú solito, tienes que acabarlo bien. Pero eso no fue lo que pasó. Rodrigo. Lo trabó. La llegada al fondo. Viene el centro. Remate con la cabeza. Y el portero controló bien el balón. Ahora tiene... Le pega el arco. Llega el aso. ¡Gol! ¡Gol! 1-0. ¡1-0! Por supuesto que querrán mantener esta ventaja. Maquiti Pide pista, pide pista y tiene el arco a la vista No hay falta, le toca la pelota La llegada al fondo La llegada al fondo Le pega el arco Entra el ahora Gol 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 van ganando por dos goles 2-0 Maguidi faul, 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 sí señor faul, perfecto el árbitro amarillo faul, 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 sí señor faul, perfecto el árbitro entrega mal Reina Maguidi para bien el balón con el pie ahora tiene lo para bien parecen imbatibles, que excelente forma de defender busca a quien dársela con una pelota profunda para que corra ahora tiene le pega el arco ese es un despeje muy oportuno le pega el arco bastante fácil para el portero le tocó bien la pelota le pega el arco ahí está Reina paso de largo entrega mal solo necesita medio metro ahí están defendiendo bien de verdad muy bien y Reina el envío posición adelantada posición adelantada arriba la bandera no está avanzando con el balón como lo deja por el camino como se le va le pega el arco y ese tiro y ese tiro salió directo de los puños del portero y a córner cuidado con el saque de esquina está dejando domicilio le pega el arco ¡Gooooool! ¡Gooooool! Van 3-0 y a mí me parece que quieren mucho más Cinco minutos para terminar la primera parte McGuiddy Reina Balón atrapado por el portero Entrega mal Ahora tiene Resta, resta, que resta Se ha terminado En el primer tiempo Se mueve, se mueve, se juega, se juega Segundo tiempo No hay variantes entonces para el segundo tiempo La llegada al fondo Marca y recupera Resta, 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 que resta Ese varón adelantado fue lo que provocó esa acción por la izquierda Despejó Al hombre libre Le pega el arco Corpe Arresta, resta, resta, que resta Con una pelota profunda para que corra Le pega el arco Y la retiene el portero Reina ¿Dónde está la defensa? La llegada al fondo Centro largo Afuera, sin problema Ay, pero qué idiota Todo se originó con ese balón en profundidad La defensa está jugando muy conjuntada La defensa está jugando muy conjuntada Encontró a alguien Marca bien Ahora tiene Falta No me digas No me preguntes Amarilla El entrenador meterá a dos nuevos jugadores En mi opinión Este cambio me dice Que lo que van a intentar Es defender su ventaja en el marcador Maquidi Ahí viene el centro largo Viene el centro Le pega el arco Y ahí estaba él Viven en un country Andan en BMW Para arriba Los fines de semana Se cogen a las mejores minas Morfan bien todos los días El día anterior al partido Durmieron Tranquilamente en un hotel 5 estrellas Y se rascaron la verga Durante 24 horas Sin asanas jugando al ping pong Y al pool Y a la play Juegan al fútbol Todos los días de su vida Los botines 6 mil dólares 5 mil pesos No sé cuántos salen Ponele 3 mil mango 4 mil mango Están vendados Por un kinesiólogo Están bien comidos Están bien entrenados Las medias Que son las que no te cortan La circulación Los pantaloncitos Que son los de los huevos Que no te raspan los huevos La camiseta Te estira la espalda Es la que no transpira Que sale 800 pesos No sé cuánto sale Una camiseta Para jugar al fútbol La pelota es perfecta Perfecta 120 euros Inflada con un barómetro A 8 bares La cancha No tiene un solo pozo El arco tiene 7 metros 20 Por 2.40 Te aplauden Cuando salís a la cancha La concha de tu madre No sabés parar una pelota Le vas a pagar Al arco Y la tirás a la mierda Le vas a hacer un pase A tu compañero Que está un metro Y así Se la pasás mal Hijo de puta Eso me puede pasar a mí Con esta panza No va a dar ¿Cómo lo deja por el camino? ¿Cómo se le va? ¿Cómo lo deja por el camino? ¿Cómo se le va? No hay falta Le toca la pelota Aquí hará un doble cambio De jugadores Pienso que con este cambio Lo que quieren hacer Es mantener su ventaja En el marcador Deja a domicilio Robinson También cobra No hay falta Le toca La pelota Cobró la falta Amarilla Al árbitro se le está Complicando el partido Y tiene que mostrar Su autoridad con frecuencia Tienen que recapacitar Y pensar Qué necesitan realmente Para ganar el partido Han transcurrido Casi 75 minutos De partido Y Robinson Ya la tocó Arresta, arresta, arresta Busca a quién dársela La defensa está hoy En buena forma Maguidi Marquez, recupero No hay falta Le toca La pelota Sí, falta aclarar Amarilla El entrenador meterá Dos nuevos jugadores Le ha cambiado Le ha cambiado Por precaución Porque ya tenía Una amarilla En este partido Marca y recupera Pide pista Pide pista Y tiene largo a la vista Marca bien Eso es muy fácil Para la defensa Ahora tiene La llegada al fondo Aquí hay peligro Torpe No estuvo a la misma altura Es su última sustitución En el partido de hoy Este cambio demuestra Que lo que quiere El preparador Es mantener La ventaja Con una pelota Profunda Para que corra Definirá bien Ese es un despeje Muy oportuno Marca y recupera Dos minutos De tiempo adicional Maguidi Ahí está Reina Robinson Bien cobrado Bien cobrado Bien sancionado Amarillo Bien cobrado Bien sancionado Centro largo Manda afuera Tiro de esquina Bien en centro Le pega el arco Otro disparo Atajado Para el guardameta Deben estar todos Preguntándose Pero bueno ¿Qué hacemos Para abatir A este portero? Señoras y señores Se ha terminado El partido Fútbol champán Señor Otra vez ¿Dirías que el partido Se desarrolló Como estaba previsto Iñaki? Más o menos Aunque hay un par De cosas que tienen Que mejorar De las